Me gustaría empezar dándoos a todos las gracias a todas las personas que hoy un día jueves habéis decidido pasar esta noche con nosotros en Casa América Cataluña. Y como apuesto todos sabéis, el día 17 de abril se celebró el décimo aniversario de la muerte de uno de los grandes escritores que ha habido en la tierra, Gabriel García Márquez. Y para recordarle, honrarle a él y a su obra, diferentes instituciones en la ciudad hemos ido organizando diferentes tipos de actividades. Podemos recordar la presentación de su novela póstuma, en agosto nos vemos, que la celebramos en la Biblioteca Gabriel García Márquez en marzo. Y os hemos dejado en los asientos esta hojilla con unas actividades que hemos organizado desde Casa América Cataluña con diferentes instituciones colaboradoras implicadas, de las cuales dos todavía están en marcha que os animamos a participar, que podéis leerlo y si tenéis cualquier pregunta estaremos por aquí los compañeros, compañeras dispuestos a resolverlas. Pero el motivo que nos trae aquí, que nos congrega, es una actividad que reúne en la literatura y el cine. Vamos a ver por primera vez en Cataluña, y me atrevo a decir que en España, en Europa, tenemos un estreno, el cortometraje Un caballo en la alcoba, que es el título del cuento que Ramón Viñas, el sabio catalán, dedicó a Gabriel García Márquez, y que ha sido dirigido por Darío Barcoas Linares, persona a la que voy a invitar que suba aquí para que nos cuente brevemente qué estamos a punto de ver. Así que un aplauso para el director del cortometraje. Gracias. No soy de las personas que hable de lo que van a ver, porque ya la película está grandecita y se defiende sola y sale por la noche. Entonces la dejaré que sea ella la que se defienda por ella misma, con muchas posibilidades de perder. Pero les agradezco mucho que estén acá, y sobre todo porque en la película que van a ver, está mucho de lo que después, 50 años después de escrita, se llamaría el realismo mágico. Quiero que le vean ese ángulo que tiene algo de, como me dijo un colega, de buñuelesco, y tiene mucho de 100 años de soledad. Vamos a empezar esta sesión viendo este cortometraje que se pudo ver hace unas semanas, creo que no llegó un mes, en el Festival de Cine de Cartagena de Indias. Está haciendo recorrido, de hecho en unos días se presentará en el Festival de Turín. En el Festival de Turín, y van a entender la importancia cuando vean la película, porque es un, se llama como Emilio en catalán, Emilio, vida después de la vida, vida después. Y me pareció que entendieron perfectamente el cuento de la película. Y esto va a dar pie a también rescatar esta figura que me, bueno, yo no tenía mucha, no tenía ni idea de quién era Ramón Viñas, y cada vez que leo les estaba escuchando a las personas que luego estarán aquí con nosotros conversando, creo que tiene una historia que vale mucho la pena de rescatar, recordar, y que también conoceremos gracias a Pilar Calderón, a Darío y a Neus Castellano, que luego os los presentaremos más correctamente. Cuál es esta historia, cuál es este vínculo entre un catalán que fue a parar a Colombia, a Barranquilla, y un colombiano que vino a parar también a Barcelona, y le haremos una bonita tela gracias a este documental, hay documental, no cortometraje, así que, una obviedad, pero por favor, si puede ser, silencien los teléfonos móviles, y nada, en 18 minutos volveremos a estar aquí. Muchísimas gracias. Según mis cálculos, este enfermo morirá de un momento a otro. ¿Qué cálculos es que ha hecho, doctor? No son nada, pero los he hecho. Si efectivamente el enfermo no tiene más remedio que morirse. Si no fueras tan niño como eres, ya tiene las muertas hace más de una hora, como ordenó el médico, tal vez con pesado se muera más rápido. Nada que se muere. Sí, hola, qué vaina. Más bien deberíamos de pedir una segunda opinión. ¿A quién debemos llamar? Al doctor Hernández. O sea, hay unos chistes graciosísimos. Fernando, no seas pesado, ¿no ves que estos hombres están aquí para verte morir y tienen prisa por ir a comer? ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué hace aquí este trabajo? Así no se puede morir nadie. Os voy a presentar a las personas que nos van a acompañar ahora estos minutos y que nos van a desvelar, descubrir, explicar un montón de historias que hay detrás de esta historia. Empezaremos por el responsable de esta joyita que habéis reconocido caras, que os ha parecido. Bueno, luego en el turno de preguntas nos encantará saber vuestra opinión. Y tenemos a Darío, que él es comunicador social, periodista, estudió Economía en la Universidad de los Andes y también se especializó en cine y televisión en Nueva York. Tiene muchísima experiencia como asesor, si me equivoco, o me quieres corregir o ampliar. De comunicaciones, digamos. De comunicaciones, exacto. Y de hecho ha trabajado también para los gobiernos de diferentes políticos colombianos como César Gaviria y Andrés Pastrana. Y también es fundador de Datis, que es una agencia de comunicación, una de las más relevantes en Colombia. Y también se autodefine como letra herido. De hecho ha escrito ya un libro que se llama Seis imposibles. Y esta es, corrígeme, es tu primera película como director y guionista, ¿cierto? Así es. Así que felicidades. Y la maestra de ceremonias de la que va a lanzar preguntas y también afortaciones es Pilar Calderón, que es una amiga de la casa desde hace muchos años. Ella está formada en filosofía, lenguas modernas y también periodismo. De ahí esta habilidad para lanzar preguntas y seguro que también habrá alguna respuesta. Y ella tiene una experiencia muy dilatada como periodista, tanto en prensa escrita como televisión. Y también ha trabajado en departamentos de comunicación de partidos, o sea, de políticos, como Luis Carlos Gaitán y César Gaviria. Y también fue ministra consejera de comunicaciones del expresidente Juan Manuel Santos durante 2014 y 2016. Y se encargó de toda la parte de comunicación del gobierno y también de los procesos de paz. Y, importante, fue cónsul general de Colombia en Barcelona, 2018-19. Y tenemos la representación valenciana. Bueno, no lo he comentado, pero creo que lo sabéis. Estas son las dos personas colombianas. Tenemos una representación de este lado, que es Neus Castellano. Ella es experta en documentación, biblioteconomía, información. Y, desde hace 22 años, que está trabajando en bibliotecas de Barcelona, 20 de ellos ha sido directora de diferentes bibliotecas, como la de Las Roquetas, espera, que estas no las conocía yo y tanto, Francesc Candel y Xavier Bengerel. Pero, desde su inauguración en 2022, dirige la biblioteca Gabriel García Márquez. Que, supongo que, si estáis un poco siguiendo las redes, las noticias, es como la cresta de la ola de las bibliotecas. Está ganando un montón de premios por su arquitectura y diseño. Pero, a nosotros le vamos a dar más valor a su interior, puesto que es una biblioteca especializada en literatura latinoamericana. Y, además, acoge un montón de actividades súper interesantes. Entonces, me voy a marcar el gol y os voy a animar o invitar en poco más de un mes al Kilómetro América, que es el Festival de Literatura Latinoamericana que organizamos, que es súper interesante y que, gracias a esta colaboración, pues tenemos una sede brillante. Yo lo dejo aquí. Es vuestro momento y, al final, haremos un turno de preguntas para que podáis también aportar. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, quizás ustedes, como yo también y como muchos de nosotros, conocen bastante poco de Ramón Viñas. Es un personaje que ha sido muy importante y, sobre todo, creo que en Colombia, inclusive me atrevería a decir que más en Cataluña. Y, bueno, Viñas nació en Verga, aquí en la parte norte de Cataluña, en 1882. Murió en Barcelona en 1952 y en esos 70 años de existencia estuvo realmente transitando permanentemente entre las dos naciones, entre las dos patrias que consideraba las suyas, que eran Colombia, España y, naturalmente, entre Cataluña, Barcelona y Barranquilla, la ciudad a donde llegó y que ahora conoceremos un poco más cómo fue su trasegar. Yordi Yadó, quien escribió un libro que se llama Ramón Viñas, un hombre de letras entre Cataluña y el Caribe, lo calificó como uno de los escritores más poliédricos y heterodoxos de las letras catalanas de la primera mitad del siglo XX. Dice el mismo Yadó que fue formado en las coordenadas del modernismo, lo que lo convirtió en un extemporáneo irreductible, que actúa tanto desde el punto de vista ético como estético con una encomiable libertad, sin claudicaciones, su vida y su obra son una aventura plena y desmesurada de tropezones, efusiones y crisis. Esto era un poco para darles algo de contexto de lo que era Ramón Viñas, pero vamos a empezar por donde hay que empezar, es por la película. Sabiendo un poco quién era el sabio catalán, yo creo que la primera pregunta es para Darío y es de dónde surge la idea de hacer esta película. Tengo que decir algo antes y es que Darío es hijo de Germán Vargas Cantillo, quien fue uno de los mejores amigos de Ramón Viñas en Barranquilla, diría quizás el mejor amigo que tuvo él en Barranquilla. Y yo creo que de ahí viene algo de lo que nos va a contar Darío. Sí, a ver, gracias Pilar. El caballo en la alcoba es un cuento que escribe don Ramón Viñas muy cerca a su muerte, muy cerca a 1952 cuando fallece, tal como lo acaba de decir Pilar. El cuento se lo envía don Ramón, casi le decían don Ramón, a mi papá para que se publique en un semanario que se llamaba Crónica. Crónica terminó siendo de alguna forma el órgano oficioso del llamado Grupo de Barranquilla. Entre otras cosas, ellos se hubieran mortificado mucho, los integrantes de ese llamado grupo, en que les dijeran que era un grupo literario, un grupo de intelectuales. Ellos se definían como unos amigos. Y hay que agregar una nota curiosa, fueron más pintores los integrantes del Grupo de Barranquilla, entre ellos dos catalanes, Alejandro Obregón y Juan Antonio Roda Fornaguera, que fueron pintores muy significativos en el panorama artístico colombiano. Pero además estuvo Enrique Grau, estuvo una pintora importantísima en Colombia, ojalá algún día se rescatara un poco del olvido Cecilia Porras, y un personaje inolvidable que se llamaba Orlando Rivera, Figurita. Figurita era pintor muy básico, muy, muy básico, muy popular, y la historia dice que Figurita murió atropellado por una carroza del carnaval que él mismo había diseñado. Si hay más poesía en eso, no sé cómo. Por lo tanto, la historia del cuento es la dedicatoria que a García Márquez le hace Ramón Míñez un poquito en el tono de Álvaro Mutis, cuando le entrega, el escritor Álvaro Mutis colombiano le entrega a Pedro Páramo de Juan Rulfo, y le dice, tome para que aprenda a García Márquez. Creo que este cuento tiene un poquito esa connotación de, mire, si García Márquez de verdad, Gavito, le decían en ese momento, en la costa alzática colombiana, en la costa caribe, el apócope de Gabriel no es Gabo, sino Gavito. Y así lo conocieron ellos durante mucho tiempo. Después, cuando se volvió otano, le pusieron Gabo. Y el cuento, como quizás se haya podido ver en la película, tiene muchos de los elementos que habíamos señalado al principio de realismo mágico, de como algo que no sabemos qué es, qué es, y ahí está, sujeto a interpretación, y a mí no me gusta hacer interpretaciones de las obras, pero sí uno puede leer en el caballo muchas figuras distintas. Yo no sé si, Pilar, si contesté la pregunta que me hizo... No, totalmente, pero... Una tara del negocio en el que estuve, y ya es que los periodistas preguntan lo que quieran y uno contesta lo que uno quiere. Yo le preguntaría, y después paso a Neos, un poco, queda uno con la curiosidad, no sé si ustedes, de cómo hacen para subir ese caballo, por las escaleras, cómo hacen para que haga todo lo que el caballo hizo. A pesar de que soy un convencido que los magos no deben revelar sus trucos, el caballo no sube ni medio piso. El único esfuerzo de subir que hace el caballo es cuando los vecinos lo saludan y él pone las dos patas traseras en el siguiente escalón. Ese es el único momento donde el caballo realmente sube escaleras, ¿no? Todo el resto es Eise, Stianipudovki, mediante montaje. ¿Ilusión óptica? Bueno. No, ni siquiera ilusión óptica. La sensación de que el caballo sube escaleras es el producto, no de que suba escaleras, sino de una serie de imágenes pegadas una tras otra. Hay una anécdota muy curiosa, que no sé si es cierta o no, pero la he leído en varias partes, que la forma como Ramón Víñez decide llegar a Barranquilla es que él era profesor de geografía, entre otras cosas. Y que entonces un día decide que se quiere ir de Cataluña y empieza a pensar a dónde me quiero ir. Y entonces pone a rodar un mapamundi a que ruede y dice aquí. Y ahí marca Barranquilla. No sé, Neus, dentro de todo el conocimiento que tienes de la vida de Ramón Víñez, si tienes alguna otra versión. No, pero he escuchado esta, que es la más romántica, que se dice mucho con una personalidad como la de Víñez, que apuntabas en la introducción, que dice, Adó, Víñez es un verso libre y paga un precio por eso durante toda su vida. Pero parece ser que no, se va ya con trabajo y se va a hacer de escribiente el primer año que está en Barranquilla, que el primer año está en Ciénaga, no está en Barranquilla, y se va, digamos, con trabajo ya. Y no se va, no es un momento tan divertido el de girar un mapa y decir Barranquilla, sino que acaba de pasar la semana trágica en Barcelona, acaban de asesinar a Ferrer y Guardia. El momento es difícil para muchos intelectuales como él y tiene la oportunidad de hacer lo que estaba haciendo en Barcelona, que es trabajar de escribiente, en Barranquilla. Pero es más bonita la otra versión. Pero se va huyendo de la política o de la literatura. Porque hay una frase también en la que dice que va huyendo más de la literatura que de la política. Sí, porque él es un señor extemporáneo, con el paso cambiado. A él lo que le pasa es que es un firme seguidor y productor de obras modernistas en teatro. Primero ha hecho muy poca poesía. La ha hecho en comarcas, que decimos aquí. O sea, es el modernismo y raya desde Barcelona, pero él está en Berga, está tocando el Pirineo ya, ya casi tocando Francia. Por tanto, gana juegos florales en Nolot, en Girona. Es alguien allí del modernismo. Pero cuando él con 24 años viene a vivir a Barcelona y a hacer de escribiente, digamos que eso ya no se lleva. Y ya están los no ausentistas. Ya hay otro movimiento más idealista que le molesta un poco este realismo y esta cosa social del modernismo y no rasca bola. O sea, él tiene mucho teatro escrito en ese momento, que se representa también en Berga. Se rodea de gente muy joven, como luego lo hará con el grupo de Barranquilla, pero digamos que su momento ha pasado. Y si encima pensamos que Cataluña es un país pequeño, que tiene su, digamos que su canon, que en ese momento está Joan Maragay, que es una primera fila, Ramón Viñez tampoco será un primera espada. Digamos que este momento es el que, cuando pasa la semana trágica, que viene a colmar el vaso de todo esto, pues desengañado de la literatura, de que está pasado de moda, entre comillas, y que está pasando lo que está pasando, y que le sale esta oportunidad, se embarca. ¿Y cómo es la Barranquilla a la que llega Viñez? Viñez llega en los años 20's a una ciudad que apenas existe. Barranquilla, dice la leyenda, no tiene fundador. Fue fundada por las vacas, porque las vacas iban buscando pasto para alimentarse y fueron corriéndose hacia el noreste del departamento de Bolívar, en Colombia, y allí se asentaron en Barranquilla, durante mucho tiempo, y en particular en esa época, la calle más importante de Barranquilla era la calle de las vacas. Era una, estamos hablando de los 20's, y Viñez llega a fundar quizás una de las tres revistas más importantes en materia literaria en Colombia, con mito y eco, y Viñez en esa revista demuestra su capacidad inmensa de derrumbar mitos de la literatura colombiana, por ejemplo, la del poeta Guillermo Valencia, que era un poeta muy admirado por Bogotá, pero Viñez lo destroza sin ninguna contemplación, y Voces se convierte, como su nombre lo indica, en la expresión de un modernismo que no existía en Colombia. Y, muy importante, creo que allí reside un poco la gracia de Viñez, es en su defensa del poeta nicaragüense Rubén Darío. Rubén Darío es, para mí, sigue siendo un gran poeta. En el otoño, el patriarca de García Márquez, que es escrito aquí, pues, en Sarriá, muy cerca, en unas cuadras de arriba de acá, hay frases completas, estrofas completas, sacadas de la marcha triunfal de Rubén Darío, al punto que el dictador, el patriarca, dice, en algún momento, cuando oye a Rubén Darío declamar, esto sí son desfiles, no la mierda que organiza la gente aquí, cuando oye la marcha triunfal. Y debo decir, y perdóneme el uso de la primera persona, que yo me llamo Darío por cuenta de Félix Rubén García Sarmiento, Rubén Darío. Así era la admiración de su papá. Así era la admiración de mi papá, realmente lo admiraba mucho y hay que decir que en ese momento, en España, cuando él viaja a Colombia y regreso, hay un movimiento ultraísta, que es encabezado por Rafael Cancinos, Asens, un intelectual judío, un filósofo judío, de origen judío, español, muy admirado por Jorge Luis Borges. Y ellos, la misión es destruir, con la misma, con la misma dureza con que Víñez acabó con el poeta Guillermo Valencia, ellos querían destruir a Rubén Darío. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención de la vida de Víñez es que hubiera llegado a ser muchísimo más importante en Barranquilla que en Cataluña. Él decía, él mismo también se sorprendía un poco de esto y decía dos frases que me llamaron mucho la atención, Cataluña es un corral de gallinas, decía él. Y yo tengo más prestigio en Barranquilla que en mi tierra, pero aún así mi tierra sigue siendo mi tierra. ¿A qué creen ustedes que se debe que él haya tenido mucho más prestigio en Barranquilla que en Barcelona y en Cataluña? Neus. Bueno, yo creo que enlazando con lo que decía antes, tenemos que sumar este momento de paso cambiado a que él llega de verga a Barcelona con esta estética modernista, está triunfando otro modelo aquí en Barcelona y por tanto no rasca bola, digamos. y la otra cosa es el momento que se va, el momento que llega ya, el momento en el que conoce, eso ya es con posterioridad, porque cuando vuelve a Barcelona sí que hay dos momentos de viñes de ir y volver que son importantes porque ahí se ve que siempre está fuera de tiempo. Él vuelve a Barcelona en el 22, 21 o 22. En ese momento el no ausentisme, este movimiento que lo había como despreciado un poco, ya está también de capa caída y hay como una, como un revival de alguna manera o por lo menos una aceptación de los antiguos autores modernistas. En ese momento que puede ser algo que él ve que le empiezan a hacer caso, llega la guerra, llega la guerra y se tiene que volver para allá, pero él se sorprende cuando vuelve en el año 40, 39-40, en los diarios repasaba esta tarde de abril, de mayo de 1940, cuando se vuelve a establecer en Barranquilla, él se sorprende de que le recuerdan de que allí es alguien, seguramente porque es una persona carismática, funda voces, se reúne de gente muy joven, cosa que también había hecho en Berga en principio antes de venirse a vivir a Barcelona a los 24 años y había fundado dos revistas en Berga, el Pide les tres branques y no me acuerdo ahora del nombre, no me lo he apuntado, pero ya es una persona carismática, no deja de ser un pedagogo, no deja de ser, luego lo dice Gabo, el hombre que se lo ha leído todo y entonces llega allá y monta aquella librería con Vila y con Augué, es la fascinación de una persona que viene de fuera, que viene tan leído y que encima nos pone una librería que es como una tienda de golosinas en última instancia. Esa librería se me parece mucho y yo tengo ahí dudas sobre la certeza de que la librería fue del sabio catalán, fue de Vila y de... esa librería se me parece mucho a una librería que tiene un escritor catalán lamentablemente fallecido Carlos Ruiz Zafón que se llama la librería de los libros perdidos, muertos, es esa librería que lo tiene todo, esa librería que está tan bien descrita en Cien Años de Soledad cuando uno se da cuenta que ahí está toda la literatura, de que en la librería del sabio catalán está todo lo que hay que leer. Como decían a vos, Víñez le da una enseñanza a García Márquez fundamental, le dice y creo que Pilar, me le adelanto a Pilar y la chiveo como dice en términos periodísticos, Víñez le dice a García Márquez no use una ciudad real como sitio de su novela porque la gente lo primero que va a hacer es comparar la ciudad real con la ciudad de la ficción y todo el mundo va a decir esto no se parece, esto se parece y se le pierde el cuento. Le da otra enseñanza que a muchos escritores es fundamental porque a los escritores les da por mostrar un capítulo de su novela y corren el riesgo de que suceda lo que decía mi papá, la novela decae desde el principio. Hay una otra cosa que le dijo Víñez a Gabo que fue muy importante y es que le dijo escriba como habla que fue importantísimo porque si uno lee a Gabo y uno oye a Gabo realmente escribe como habla y eso fue un consejo que le dio el sabio catalán. Y otra que precisamente lo que le dijo es no muestre pedazos de la novela, muestre toda la novela. Una de las diferencias digamos con el cine, con la película que acabamos de ver es que la película la ve mucha gente, muchísima gente. Ustedes no se imaginan todavía a pesar de los avances tecnológicos. Yo empecé en mi vida editando televisión con unas máquinas que ocupaban la mitad de este escenario. Esta película la edité en un computador y valga la propaganda en un Macbook en París sentado y la mandaba a Bogotá para que la revisaran, revisaban y así la edité y así la edité en un tiempo relativamente rápido pero pero es todavía muy manual todavía yo no sé si algún día la inteligencia artificial llegue a reemplazar a un editor creo que no pero es un trabajo muy manual y después viene simplemente el proceso de lo que se llama foley que es meter los cascos los cascos del caballo caminando en la en el piso que es meter cuente cómo se hacen que es divertidísimo cómo es que se hace el sonido yo no sé si ustedes habían los cascos de caballo en una en un en un baldocín si no sé si se llama así en una porcelana de un baldocín se hacen con dos pedazos de coco con un coco partido por la mitad con un coco partido por la mitad y se le se golpean y eso se llama foley y hay y hay unos y buena parte de muchas películas se hace se hace creando el foley o sea hay cosas como anécdotas famosas del cine de cómo es que que ruge un león o cómo hace el tiburón de Spielberg y todas las veces son creados en foley evidentemente las o sea yo no sé si ustedes o a la que no pero nosotros que vimos en Colombia tantos disparos de bala los disparos de bala nunca suenan como las películas nunca suenan como las películas son espectaculares bueno pero regresando un poco ya al tema una cosa muy importante también que leí que me llamó la atención es que cuando llegaba un libro nuevo a la famosa librería del sabio catalán eso era una revolución en Barranquilla porque él siempre traía autores nuevos y entre esos autores trajo a Fogner y cuando llegó y empezó empezaron en el grupo de Barranquilla a hablar del tema hicieron es decir los debates que se armaban eran de tal magnitud que inclusive la gente que estaba en un café al frente pensó que era que los del grupo de Barranquilla se habían puesto a pelear los unos con los otros que estaban agarrados entre ellos hasta que le dice Ramón Viñez a Gabo que era el más incrédulo de todos le dice ¿sabe qué Gavito? si Fogner estuviera aquí si Fogner hubiera venido a Barranquilla estaría aquí sentado hablando con nosotros en esta discusión en esta discusión y esa era digamos como la importancia que tenía volviendo un poco como al grupo de Barranquilla a la cueva ¿cómo era que se desarrollaban esos debates y esas discusiones dentro de la cueva? empecemos por destruir mitos la cueva fue un bar que fue muy posterior a Gabo a mi papá a don Ramón Miñez la cueva fue un bar de los años mediados de los 50's ya Gabo no estaba allá ya mi papá estaba por viajar a Bogotá y ya don Ramón se había muerto y sin embargo pues se quedó el grupo el grupo de la cueva la verdad y Cortázar tiene una anécdota muy buena con mi hermano que le dijo un día en Nicaragua mi hermano le dijo yo no podía creer que en Barranquilla compraran 20 ejemplares de bestiario era inconcebible o sea bestiarios escasamente se vendían en Buenos Aires y en Barranquilla compraron 20 ejemplares y se agotaron tal era la capacidad de ellos que eran fundamentalmente unos lectores o sea lo que pasa es que el escritor era García Márquez pero ellos lo que les gustaba era leer leer y leer y leer eran los lectores formidables todos formados en torno a don Ramón Míñez y es increíble todavía que a estas alturas la gente considere que el grupo de Barranquilla existió y vuelvo y repito lo que dije al principio ellos estarían o se morirían de la risa o dirían no echen paja que el grupo de Barranquilla nunca existió es otra invención del realismo mágico un investigador francés y tú mencionaste hoy un catalán tenía la cualidad y la investigadora francesa Jacques Gillard de decirle le pregunté a mi papá el 2 de mayo de 1953 tú estabas con Álvaro y Gavito en un bar tomando cerveza Águila una de dos o esto es una tremenda mentira o el tipo que sabe más de la vida que nosotros mismos de nuestras vidas que nosotros mismos porque es que era con esa precisión y yo creo que el caso del investigador catalán puede ser similar que me mencionaste no 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 iba por ahí la investigación de la otra persona que estuve invitada al carnaval de este año de las artes conmigo era un historiador de aquí catalán Xavier Colomé Ribot pero él trabaja sobre todo la figura de Viñez y se alarga hasta el grupo de Barranquilla y sí sí que conocí evidentemente estas diferencias y esta no este salto en el tiempo o sea cuando cuando se funda la cueva digamos Don Ramón ya está muerto porque muere en el 52 aquí en Barcelona y también explicó un poco esto que antes era un bar que se llamaba El Vaivén que era como una tienda como una pequeña tiendecita bodega y esto que no era ni siquiera se llamaba La Cueva y yo no sé si por exceso de celo pero ellos realmente lo que eran eran burdelescos ellos eran de burdeles del negro Adán la negra Eufemia iban el burdel de las niñas de las puticas que se acostaban por hambre ellos realmente lo que les gustaba era la fiesta de los burdeles a tal punto que cuando mi mamá se casó con mi papá mi mamá era una niña educada en un colegio de monjas sacramentada y todo y mi mamá en una demostración de independencia con respecto a su educación le dijo a mi papá yo quiero que me lleves a un burdel si verdad bueno volviendo un poco a la película no les cuento que digo se me lo cuenta después en privado una también de las inquietudes grandes que me surgió a mi es como llega finalmente Ramón Píñez a estar en 100 años de soledad pues obviamente sabemos toda esta influencia que tenía sobre Gabo etcétera pero pues son pocos los personajes reales que están en 100 años de soledad y uno de ellos es Ramón Píñez ¿cómo llega ahí? ¿cómo llega a Samacón? bueno eso habría que preguntárselo a Gabito ¿no? yo he descubierto estos 11 días en Colombia que no son pocos los personajes reales en 100 años de soledad ni en la obra de Gabo y que no inventó nada que el religio Maiko existe sí y yo era una de las convencidas de que tenía que ir en peregrinación a Aracataca porque Aracataca era Macondo porque aquello era como yo llegué casi de rodillas y sí y estaba la casa museo y está la casa del telegrafista pero Macondo es más grande Macondo es la mojana Macondo es la sabana sucreña y yo me quedé muy sorprendida en Sucre Sucre porque en ese cementerio hay tres personajes principales de Gabo que es que tienen otro nombre pero es que son ellos está Santiago Nasar que es Cayetano Gentile en la vida real está la mamá grande la de los funerales y está un personaje bueno una persona Orfelina González creo que era que que sirve para Pilar Ternera en 100 años de soledad por eso iba ahí que hay muchos más personajes en 100 años y para otro personaje del amor en los tiempos del cólera que es la que le arrebata la virginidad a Florentino en la novela entonces yo le dije ni Macondo es solo la cataca y lo que se me ha recalcado mucho por parte de muchos gabólogos estudiosos de la obra de García Márquez es que y él lo llega a decir en alguna entrevista que en literatura nunca ha inventado nada y nunca ha mentido que claro pero está el negro pale que le explica cosas está su abuela mina su otra abuela los guayús de casa exacto que la conoce en Sucre no invento nada lo siento yo digamos estoy de acuerdo en lo fundamental con ese mito de que los personajes de Gabo son reales sin embargo primero hay una tarea de escritor detrás gigantesca o sea Gabo es es fundamentalmente un escritor con vocación como él mismo decía con una vocación que ya quisiera Dios para sus curas él se dedica toda la vida todas las mañanas de su vida a las ocho de la mañana de ocho a uno de la tarde a escribir a pelear con las palabras yo a veces no comparto esa teoría de que Gabo era un genio seguramente lo era pero era sobre todo un trabajador de la palabra exacto como dice el poeta Gabriel Zelaya me siento un ingeniero del verso y un obrero o sea eso era lo que era era lo que era Gabo un trabajador de todos los días pelear con las palabras yo no sé si ustedes van a tener la oportunidad de ver una edición facsimilar de las correcciones de dos páginas de decenarios de soledad y uno no puede uno no puede creer el nivel de detalle con que él con que él aborda cada palabra que se pone ahí alguna vez una oportunidad que estuve con él en el mundo ideal nos quedamos en un atasco de tráfico en el periférico de Ciudad de México entonces nos pusimos a hablar me dijo oye Medari tú te has dado cuenta de que todavía hay discusión sobre si el comienzo decenarios de soledad muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel aurilano buen día había o habría todavía hoy hay literatos que dicen debe ser habría y él dice no había de recordar porque me dio la explicación espectacular yo tuve oportunidad de decirle esa vez en tus memorias hay un error fáctico que el equipo de fútbol que estuvimos hablando del Barça aquí y el equipo de fútbol de Barranquilla no se llama el deportivo junior sino el atlético junior me dijo ¿cómo es posible que yo no me si está está ahí y tú lo escribiste así nunca lo corrigió con razón me imagino pero pero si es un hecho que el equipo de fútbol amado por mí y el denominado por por Álvaro Cepeda Zamudio otro gran escritor Cepeda Zamudio es otro gran escritor independiente mi papá decía que 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 en términos prácticos Cepeda Zamudio era mucho mejor escritor que García Márquez no tenía la vocación a Cepeda lo que le gustaba era vivir ¿no? y vivió con una frase que que es cumbre en el idioma caribe que es primum vivire y en después filosofare bueno Víñez se convierte también en el primer referente que tiene Gabo sobre Barcelona y dicen también que vino a Barcelona traído un poco por toda esa aureola que tenía para Gabo Víñez naturalmente también por Carmen Balcer sin duda alguna pero ¿tuvo alguna influencia Víñez en ese boom catalán digo no catalán en el boom latinoamericano en Barcelona yo creo que no yo diría que que salvo lo que influye en en Gabito que es mucho y y suficiente creo que uno no podría ni identificar ni en Vargas Llosa ni en Cortázar ni en Fuentes un origen catalán ni siquiera no Víñez ni siquiera catalán en su obra en algunas cosas en algunas cosas el Buñuel tuvo más influencia en alguien como Carlos Fuentes le quedé muy agradecido a un colega mío director y yo soy de los que creo como creía Trufoque ningún director hablaba bien de otro director pero un colega mío me dijo el caballo en la alcoba para volver a la película que es el motivo porque estamos aquí sentados es Buñuelesca y no sé si era por Buñuelo o por De Buñuel la película volviendo a la película la película es realmente pues muy muy cercana a todo lo que es el mundo de lo real maravilloso cómo llega este esta real maravilloso a Víñez es decir que nace primero porque Víñez es anterior a Cien Años de Soledad Víñez es anterior a toda la obra de Gabo cómo llega a Víñez esto de lo real maravilloso es decir en dónde empieza esa tendencia creo que te pasa la palabra a ti porque me corchaste Pilar hay que corchar en Colombia hay que decir no encuentro respuesta pero no lo sé pero digo si vemos este el caballo en la alcoba pues ya había algo de ese real maravilloso entonces la pregunta es de dónde le vendría y cómo se iniciaría como por esa línea no no lo sé a ver Víñez es un gran conocedor de todos los movimientos ahora estaba estaba estábamos con lo del surrealismo ahora me he acordado de la película de la langosta azul de antes de que bueno la película y el cuento no son de la misma época la langosta azul creo que es del 57 es de después y ya se mira en aquella cosa de Buñuel y compañía evidentemente que eso lo conocía también Víñez porque lo conocía todo era un señor que era un crítico literario que sabía de todo pero yo no creo que ahora decía Marta la patún de verga claro es que si nos tenemos que poner a explicar aquí la patún de verga sí 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 sería la pena discutir y eso creo que nos podríamos quedar aquí toda la noche y ya como en la película esta gente vino a verte morir por favor muérete tienen ganas de ir a cenar ese mundo casi casi fronterizo entre surrealismo y realismo mágico qué es lo que es uno y qué es lo que es otro y como digo ahí nos podemos quedar toda la noche discutiendo exacto yo lo que pero esto ya es una opinión muy personal y que he podido contrastar ahora ya con la gente con la que he hablado el realismo mágico cuando define el realismo mágico yo creo que es la manera natural de contar las cosas estas que contaban las abuelas del tránsito natural entre el mundo de los vivos y de los muertos o sea estas cosas que decía mi abuela mina las contaba con cara de palo o sea podía contar las cosas más más inverosímiles del mundo con cara de palo esto es muy del mundo rural esto es muy verga es un pueblo muy pequeñito hay leyendas y mitos y cosas que luego permean en lo que son las fiestas como la patún que es una fiesta que se hace con una serie tú la ves desde fuera y dices eso que es como harías con el caballo o como harías luego con la película de la angüesta azul y sí que viene yo creo que esta cosa de tránsito entre el mundo de los vivos y los muertos como una cosa natural de narrar más de las sociedades rurales que de las urbanas y en última instancia Ramón Viñez venía de una sociedad muy rural aunque luego se vino a vivir a Barcelona pero también es verdad que cogido por los pelos yo tampoco te lo diría como una gran dejemos que la entrevistadora se quede con sus con su pregunta esta podría ser la de pasapalabra ok bueno finalmente Gabo decía como en la frase que pusimos aquí atrás el sabio catalán era un hombre aturdido por dos nostalgias enfrentadas como dos espejos se refería naturalmente pues a Cataluña y Colombia Barcelona y Barranquilla y se pasó pues la vida entre las dos él solía decir mis amigos de Barranquilla viven con raíces propias yo en cambio con las mías en el aire vivió el desarraigo el exilio y realmente como influyó todo esto en la obra de Viñez y y y como lo marcó este desarraigo este ir y venir entre estos dos mundos él abandona la la digamos el el teatro cuando la segunda vez que vuelve cuando viene en el año 21 luego tiene que volver en el 22 porque se quema la librería o no sé qué o no sé qué casa con María Salazar en el 21 o el 22 cuando vuelve a Barcelona y hasta antes de la guerra se dedica al cuento se dedica a lo que no he hecho nunca que es escribir cuentos cuentos que hablan todos del Caribe es a la a la boca de snubols y entre entre sambes y bananes y todos en catalán porque Viñez el único cuento que escribe en castellano es este es el del el del caballo en la alcoba y y y es una tiene la cosa esta que él está lo has dicho muy bien en esa en esa frase que creo que es una carta a su hermano cuando le dice y le escriben catalanes mis amigos tienen las raíces aquí tienen las raíces en barrique y yo soy como una planta que vive con las raíces en el en el aire y él hasta el último momento está pensando en las últimas cartas está pensando en volverse o sea cuando iba a volver a Colombia antes de morir iba a volver lo que pasa que siempre tiene claro y en el año 40 lo dice también en en sus en sus diarios que él quiere morirse en en Barcelona porque quiere que lo entierren en Berga dice sí que es muy bonito el Caribe pero dónde está ese creo que llega a decir ese airecillo que corre por encima de que al final dice lo mismo que luego dirá el primer buen día cuando funda Macondo cuando Úrsula dice pues vámonos de aquí porque esto es una cienga y ya está y le dice él a Úrsula el buen día a Úrsula y él dice no no pero no nos podemos ir de aquí porque aquí es donde han nacido nuestros hijos y dice aquella famosa frase de uno no es de ninguna parte hasta que no tiene un muerto bajo tierra Víñez quería estar con sus muertos y eso que su mujer tenía la familia de su mujer un panteón allí tipo gótico pero él quería que lo enterraran aquí pero hay una frase en catalán que que quiere pero se duele y eso creo que fue el dilema y la dicotomía toda la vida toda la vida llevo esa pena arrastrando bueno pero independientemente independientemente donde haya vivido don Ramón su obra si si perdura en 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 una obra caribe en lo caribe de de nosotros en en lo que logró García Márquez desde luego pero pero también varios pero Cepeda y y de alguna forma la pintura de Oregón originada en originada en en Víñez en lo que lo que aprendieron de ese sabio catalán que mejor nombre no puede tener que sí creo que aquí no lo hubieran dicho nunca sabio catalán si aquí no saben quién es por eso no aquí sí aquí ahora mismo sí pero no es verdad tú preguntas es el nombre de una biblioteca desde el año 1995 o sea en el año 80 1982 a los 100 años de la muerte de Ramón Víñez se decide reeditar su obra de teatro teatral lo que más se había representado era Bailet y Telles y Petersball se había representado bastante sobre todo grupos de teatro de Berga el Bergueda de fuera de Barcelona en Barcelona también se llega a representar Petersball en el 82 con el centenario que parece que aquello va a arrancar se reedita su obra bueno y en el 95 se abre una biblioteca municipal en Berga y le ponen Ramón Víñez Cluet yo me juego lo que queráis acá salimos a la calle y preguntamos a la gente que es Ramón Víñez te dicen la biblioteca de Berga pero no saben decirte por qué hicimos un intento y con Emilio lo hemos trabajado es de proyectar la película en Berga ha sido imposible porque no saben qué no es que es imposible eso sí que es surrealismo bueno yo creo que bueno sabio catalán pero definitivamente creo que la huella que dejó por lo menos en el caíbe colombiano en Barranquilla en todo ese grupo que como dice Darío ahora pues ya no se le va a dar el grupo de Barranquilla pero lo que fueran ha sido muy grande y bueno no sé si hay alguna pregunta del público si hay alguna espera un segundito que así queda constancia en el vídeo empiezo por el final bueno yo estoy muy cerca de Colombia me casé con un escritor colombiano que conocí en Barcelona en la Universidad de Barcelona tengo una hija medio colombiana y catalana en fin y he estado mucho en Colombia en un momento dado escribí una novela que se llama Reina de América que a partir de entonces me invitaron a la feria del libro de Bogota etcétera etcétera y y como bueno el escritor era Oscar Collazos entonces yo soy de Sarria Agabo no lo conocía lo conocía como lectora pero no personalmente y luego con los años cuando ya empiezo a publicar libros novelas en general pues como que ellos tanto Carlos Fuentes lo tengo que decir porque es un homenaje ya se han ido Carlos Fuentes Cabo Mario Vargas Llosa no se ha ido no claro pero esta generación leyeron mis libros escribieron sobre los libros y a Colombia bueno Colombia es un país literario esto yo lo firmaría suscribiría y hablan como dioses o sea no solamente escriben hablan también entonces sobre el grupo de Barranquilla bueno bien es claro que es importante pero sobre todo yo creo que fue importante Germán Vargas porque era uno de los intelectuales más más brillantes del momento entonces y descubría talentos y toda otra cosa que sé porque tuviera suerte de conocerlo otra cosa es que él leía y corregía entre comillas los libros de los manuscritos de García Márquez ¿no? íntimos amigos ¿y la pregunta era? no bueno estoy explicando cosas que se han quedado un poco como colgadas ¿no? luego lo del otoño patriarca es que ahora ya me he perdido con la pregunta esta bueno tuve la suerte de que una novela yo en el año 1998 el gran conflicto colombiano yo viví en Colombia un tiempo sobre todo estuve en el Chocón esta zona en la selva en Cali etcétera entonces en un momento sobre esta guerra que que hubo y que ahora se está digamos deteniendo un poco en en Colombia dije salió un momento dado yo tengo que escribir he estado viviendo allá tengo que escribir una novela me salió desde dentro lo más bonito que me pasó con esta novela bueno la terminé encontré la voz para narrar lo que quería narrar y y luego a partir de esta novela que escribieron los colombianos Oscar no la leyó porque estaba en Colombia entonces la leyó ya cuando estaba publicada tuve la suerte de que de que me volvieron a invitar entonces fui hasta Buenaventura incluso a presentar el libro entonces en aquella selva ¿y tu inquietud es cuál? no mi inquietud es que por ejemplo lo que hace el poder de la literatura lo que lo que es para lo que a mí bueno me entusiasma no en lo que escribo yo en lo que leo de los demás también entonces resulta los alumnos de la universidad me decían me decían ¿cómo una catalana puede escribir lo que nos pasa aquí a diario? ¿cómo una catalana? dije mire pues esto es la literatura es casi premonitoria también ¿no? en fin que ellos bueno casi que quiero quiero a ver si me ayudan a tener la nacionalidad la nacionalidad colombiana porque de verdad ¿y una otra pregunta en el público? pregunta en el público bueno sobre Germán Vargas y que quiero añadir algo más sin que yo le pidiera nada sobre una novela mía anterior escribió un artículo maravilloso yo tuve esta suerte también o sea en la vida también hay cosas que son suerte yo no lo conocía hasta que vino a Barcelona que entonces se lo conocía y bueno sobre el otoño del patriarca que decíamos ¿qué tiene? yo la influencia de Viñas está en el grupo de Barranquilla pero sobre todo el otoño del patriarca es tal vez la novela esto se ha dicho ¿no? que como vivió aquí la época de Franco vamos que había aparecido con el con el dictador del otoño del patriarca ¿no? que no acababa de morir etcétera esto es lo que se ha dicho yo no lo he estudiado a fondo creo que tenemos preguntas del público atrás gracias aquí tienes gracias hola yo tenía una curiositat que no sé si me la podeu contestar pero que m'acaba de venir al cap yo recuerdo que en l'obra de Cinella y Soledad apareix una paraula en català només apareix una que es collons no entiende nada nada no, no bueno en Cinella y Soledad aparece una palabra en catalán que es collons en Cinella y Soledad una palabra en catalán collons collons que es cojones bueno no falta traducirlo entiendo mi curiosidad porque es una curiosidad absurda pero se presta se presta usted ha entendido que conoció o su papá conoció a Gabo de pequeño esta palabra que incorpora García Márquez a la obra la aprendió de Ramón Viñas cuando estaba en Barranquilla o posteriormente cuando estaba en Barcelona otra pregunta que no sé contestar posiblemente solo me acuerdo de una anécdota que compré en ahí en en Chile en París compré las memorias para contarla en francés y le puse el reto a Gabo de decir escríbeme la dedicatoria para mí en francés y me escribió para Darío de su otro tío en francés bueno ¿quiere otra pregunta? allá atrás aquí vamos tengo varias hola tengo curiosidad de saber cuál es la semana a la que usted se refiere la directora de la biblioteca la semana después de la cual se va a Viñes a Colombia algo que pasó en una semana vale eso es historia de Cataluña de Barcelona concretamente la semana trágica ¿qué es? no sé bueno es forma parte de este momento convulso de la Barcelona que empieza el movimiento obrero y fabril y que hay exacto que hay movimientos de avance digamos de reivindicaciones obreras de acción y de reacción y la semana trágica es una de las de más avance pero también de las de más reacción y represión en ese sentido pero claro esos son los primeros 30 años de la Barcelona del pistolerismo del anarquismo eso es otro otro conversatorio sí sí se le conoce como la semana trágica ¿alguna otra pregunta? yo no quiero terminar esta esta charla que ya se va extendiendo sin agradecer a la Casa América de Cataluña y lo quiero agradecer de la mejor manera posible hace un momento reunidos con la directora me señaló que el primer visitante ilustre que firmó aquí en la Casa América a comienzos del siglo pasado fue Rubén Darío eso es muy bonito yo no puedo dejarlo más arriba pero yo tenía una pregunta para Darío del caballo del caballo espero que no sea tan difícil como terminar es sobre tu obra por las bibliotecarías siempre vamos con libros y los encontramos y la última escena el caballo se va el caballo que se va con un carro y con coronas es el caballo de la el protagonista o es otro caballo lo digo por la última frase del cuento y el caballo lleno de aburrimiento se quedó dormido en la cocina yo ahí me he quedado que he dicho ay que me han cambiado el final me pareció tan poco dramático poner un caballo durmiendo que lo puse a caminar originalmente y como todo en el cine y como todo en el cine cuando el poeta habla de una rosa es la rosa que se imagina cada lector cuando en cine hablamos de una rosa es la que consiguió el asistente de utilería a última hora corriendo a la floristería más cercana y esa es la flor esa es la rosa que sale el caballo originalmente arrastraba una carroza fúnebre de pompas fúnebres muy lindas que no conseguimos simplemente no la conseguimos entonces dijimos pues vámonos de un lado a otro y vamos a la pobreza tiene más sentido para mí ha tenido más sentido esta escena final que no que se quede durmiendo en la cocina si se queda durmiendo en la cocina todavía está esperando que el señor se muera si el caballo se va y lleva unas coronas de flores es porque la muerte esta vez ha pasado de largo porque el señor se ha ido a jugar al poker pero también podía ser que estuviera llevando el cadáver no porque se ha ido a jugar al poker no yo sé pero la última escena cuando uno la interpreta está llevando está llevando unas flores de una de un sepelio sí sí el tipo se murió o no se murió y la discusión está abierta ese era el debate y el último y el último truco revelado ahí se explica el porqué de las llagas del caballo porque él va arrastrando y le cuesta y las llagas están ahí claro luego si es el caballo exacto bueno eso es lo que hace el realismo mágico exactamente que nos nos ponen estos círculos de interpretaciones aquí la mejor interpretación es la de mi prima que es lo más anti intelectual posible está casada con un capitán de navío de la marina y ella me dice es que el caballo se lleva en su lenguaje costeño es que el caballo se lleva a la muerte que es lo que estás diciendo tú exactamente es que me he hecho costeña ya no se diga más gran final gracias